Largaron el premio Dr. Carlos Alberto Carabajal. Sale a hacer la delantera el 3, Radio Call. Va estirando la ventaja sobre el 6, Wells Valiente. Más abierto viene avanzando el 9, Froy Moro. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3, Radio Call. Dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Froy Moro al pescuesero viene haciendo el 6, Wells Valiente. La cuarta posición viene avanzando el número 11, Sanford Sale. Más abierto lo viene haciendo el 4, Lortiz. Gana terreno abierto el 8, Graduay Top. Pasan por la señal de los 800. Siempre con el 3, Radio Call como puntero mantiene ventaja sobre el 9, Froy Moro. Los competidores de la novena van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Radio Call como puntero intenta la disparada. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Froy Moro por dentro se viene desempeñando el 6, Wells Valiente. Más abierto carga el 4, Lortiz. Desde el fondo se manda por dentro el número 1, Señor de la Pila. Más abierto lo viene haciendo el 8, Graduay Top. Descuenta ya los últimos 350 metros de carrera. Siempre con el 3, Radio Call como puntero. Va estirando la ventaja sobre el 9, Froy Moro por dentro. La tercera posición para el número 1, Señor de la Pila. Último 100 metros de carrera. El 3 corre firme en la vanguardia. A pocos metros por el disco se va a imparar de punta a punta. El 3, Radio Call con amplia ventaja. Son los 9, Froy Moro y cruzaron el disco.